Hola y muy buenas tardes mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy. Hoy tenemos muchísimas cosas de que platicar, como por ejemplo el partido que se le viene a la América en Liguilla. Vamos a hablar de cómo se podría dar una final entre América y Chivas, que es algo que obviamente muchos quieren saber. Muchos quieren saber si hay una posibilidad. Hay mucha ilusión de ver al Club América enfrentar a Chivas en la final. No tanto porque es un rival fuerte, sino porque es un clásico que llama mucho la atención. Y creo que si ambos equipos pueden llegar a la final, obviamente el América va a ser amplio favorito. Pero será un espectáculo tremendo y sería algo histórico, algo que no hemos visto en muchas, pero muchas décadas. Así que vamos a hablar de eso. La posible salida de Israel Reyes, que es algo que se ha estado mencionando. Roger Martínez estaría, entre comillas, traicionando al Club América. Hablaremos de un dineral que podría recibir el América por Guido Rodríguez. Y también vamos a hablar de las posibles salidas de Jonah y Pedro Aquino a un equipo fuerte de la Liga MX. Así que quédense hasta el final para recibir todas esas noticias. En estos últimos días he estado rifando una tarjeta Amazon de 500 pesos. Para ganártela lo único que me tienes que decir es quién es el último campeón de goleo del Club América. Es absolutamente todo lo que tienes que decir. Dije que iba a dar el ganador este sábado que acaba de pasar. Pero he estado ausente por algunas cosas por ahí, problemas técnicos. Así que voy a dar dos días más. Y no importa si comentaste el primer día, el segundo, el tercero, hoy, mañana. No importa, en lo absoluto es todo al azar. Así que todos van a tener la oportunidad de ganar. Pero de nuevo y repito, para ganarte la tarjeta Amazon de 500 pesos, lo único que tienes que hacer es decirme quién es el último campeón de goleo del Club América. Es así de sencillo. Ay, se me olvida. Para obviamente ganarte el premio, te voy a pedir que me mandes una foto de que hayas dado like al video donde comentaste. Y también que estés suscrito. Hazlo de una vez para que no tengas que hacerlo luego. Es el requisito primordial. Entonces, ya dicho eso, hablemos del Club América porque se viene un partido muy importante para las aspiraciones del Club América al título. Empieza el recorrido de las águilas rumbo a la final de este torneo que sería que clausura 2023. Entonces, América ya tiene rival y este rival es el San Luis que creo que todos los miraban como una víctima del León. León rápidamente como por ahí por el primer minuto, algo así, les clavó un gol al San Luis. Rápidamente les dieron la vuelta, ganan el partido 3 a 1 y demuestran que sí tienen algunas condiciones para poder ganar partidos. Ahora, este partido no te voy a decir que es un flan, pero no debería de haber ningún problema para que el América le pase por encima al San Luis. Muy similar a como le hicieron ante el equipo del Puebla. Ahora, corríganme si estoy mal, pero si mal no recuerdo, San Luis es una de las peores ofensivas de todo el torneo. Y le pegaron una tremenda goleada al León, que es una de las mejores defensivas de todo el torneo. Entonces, sí es más o menos de cuidado, pero si América juega como sabe jugar, pueden nulificar a un San Luis que en torneo regular, América los pasó por encima. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tener claras, como por ejemplo, América tiene a Zendejas en duda. Obviamente no por el tema de la nariz, por eso ya estaba bien. En el partido pasado, obviamente sufrió una lesión, es una molestia muscular. No debería de ser nada grave, pero lo van a esperar hasta el último instante. En caso de no llegar a jugar el partido de ida, sería una baja tremenda para las Águilas. Y yo creo que todos sabemos eso y sabemos bien que el Leo Suárez no te da garantías en absolutamente nada. El tipo no te genera, el tipo no te encara, el tipo no tiene con qué suplir a Alejandro Zendejas. Más que tiene lo que sería un arma muy peligrosa en su pierna izquierda. Esa cosa es de lo más peligroso que tenemos en la plantilla, pero no es normal que el tipo lo use porque no se mete en tantos espacios para usarla. Y obviamente me estoy refiriendo a su pierna izquierda. Entonces, claro, puede definir partidos en un tiro libre, en un tiro de larga distancia, pero si estamos hablando de necesitar jugadores, creo que Zendejas tendría que estar al 100%. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que América tiene ya mucha presión y es una plantilla mucho más débil que el torneo pasado. No tenemos laterales y tampoco tenemos recambios decentes. Leo Suárez para mí no es un recambio decente. Viñas no es un recambio decente. Este jugador Roger Martínez no es un cambio decente. Jonathan Dos Santos, que si bien te puede demostrar algunas condiciones, no es un cambio decente en el sentido de que no lo vas a meter para tratar de cambiar un partido. Román Martínez no es un cambio decente. El tipo no ha mostrado nada desde que subió, con todo respeto lo digo. Y ahora con la baja de Zendejas, o posible baja más bien de Zendejas, pues se torna un poquito más complicado el partido si es que llegara a estar abajo en el marcador el Club América. Pero esperemos que no llegue a eso. Esperemos que América pueda, obviamente, liquidar el partido en el primer juego, como lo hicieron ante el Puebla. Pero ya veremos qué nos espera. Ya los horarios ya están listos. América ya tiene el rival y ya también tiene su horario. El partido de ida se jugará, obviamente, de visita el miércoles 10 de mayo a las 8 o 9 de la noche, dependiendo de dónde vivan. El partido irá por ESPN y también por Stars. Entonces, si tienes alguna de esas dos, pues vas a poder ver el partido sin ningún problema. El partido de vuelta se llevará a cabo, obviamente, en el Estadio Azteca el próximo sábado 13 de mayo a las 8 o 9 de la noche, dependiendo de dónde vivan. Y este partido irá por 2DN. Claramente se sabe que irá por otra plataforma también, pero no la voy a mencionar porque no apoyo esa basura. Entonces, va por 2DN, seguramente lo podrás ver en el canal de las estrellas o por el canal 5, ya dependiendo de dónde lo quieran pasar. Hay algo que yo tengo muy claro y es que no lo voy a mirar en ninguna de esas plataformas. Yo lo voy a mirar en otras plataformas aparte. Yo creo que ustedes saben a qué me refiero. Pero bueno, si llegaste hasta este punto del video, no olvides dejar tu pulgar arriba. Me ayuda mucho a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando. No olvides también que te puedes suscribir en el botón rojo de abajo, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y eso sí es muy importante porque muchas veces YouTube no termina notificando a los inscritores de cuando cualquier creador, no nomás yo, suba un nuevo video. Entonces, clic, botón rojo, campanita y listo. Vas a tener noticias al tiro cada vez que yo suba. Esto es muy importante porque se viene la liguilla. Se vienen muchísimos rumores como los que vamos a tener el día de hoy en este video. Y obviamente al terminar el torneo, cuando América ya levante la 14, pues vamos a tener rumores de fichajes, posibles bajas y no te vas a querer perder absolutamente nada de eso. Entonces, ya dicho eso, si quieres más contenido del Club América, me puedes seguir en Instagram. Ahí siempre ando muy activo. Obviamente tenemos unos problemas técnicos por ahí. No he estado subiendo tanto, pero sí, ahí siempre andamos bien al tiro. Están todos los grupos, que son dos de WhatsApp. Tenemos uno de Telegram y todos los links van a estar abajo en la descripción. Por si gustan unirse o seguirme en Instagram. Ahora, Chivas calificó. No sé cómo le hicieron. Hemos visto quizás por ahí algunas ayudaditas por aquí, unas ayuditas por allá. Quizás debieron calificar mediante el repechaje por unos partidos por aquí, unos partidos por allá. Pero eso ya es totalmente irrelevante. Hicieron los mismos puntos que el Club América. Y eso es una vergüenza. Así que América tiene que demostrarle a todo el mundo que América es mucho mejor que este equipo. Y qué mejor manera que enfrentándolos en la final y arrastrándolos en su propio estadio, en el estadio Akron, en el partido de ida de la final de vuelta. Y también en el estadio Azteca, en el partido de final de vuelta. Humillarlos en una final, en su casa, bueno, nuestra casa, y también en nuestra otra casa. Porque América, en el Akron, en el Azteca, no importa. América tiene siempre resultados favorables ante este equipo. Eso ya se sabe, son números, son estadísticas. No es nada que me esté inventando. Pero sí, sería algo totalmente fantástico. Sería hasta poético que Chivas en su mejor, que sería, torneo de su vida en los últimos, quizás, que te gustan 15, 20, 30, 40, 50 años. Ante una América que está en su peor momento, aún estando en el lugar en el que está, su peor momento, hasta en la dirección deportiva. Con la gente de pantalón largo, con el dueño, con la plantilla. Y que le pase por encima a Chivas sería algo fantástico. Pero por el momento, eso es solo un sueño. ¿Por qué? Sí es posible. Pero van a tener que pasar dos cosas muy importantes. La primera y la más fundamental para que llegue a pasar esto es... Monterrey tiene que quedar eliminado por Santos Laguna, lo que dejaría a América. América, básicamente como primer lugar, porque ya está fuera el Monterrey. Y América se enfrentaría al rival más abajo. En caso de que llegara a ganar el Monterrey, pues Monterrey es el que se va a enfrentar al rival más abajo. Y América, en caso de que llegara a ganar Chivas, se estaría enfrentando a ese equipo en semis. Entonces, es fundamental que el Monterrey pierda. Y América quiere que esto pase de todas formas. No nomás para enfrentar a Chivas, sino para que la América tenga asegurado que puedan cerrar la final en el Estadio Azteca. Así que pase lo que pase, tiene que perder el Monterrey para que América tengan estas opciones favorables. ¿Cuál es la segunda cosa? Pues Chivas tiene que llegar a la final. Y esto va a estar muy difícil porque estoy 100% seguro que el Atlas les va a pegar un baile. Ojalá parezca Grupo Orlegui. Y haga su magia porque sí estaría bastante chistoso verlos rabiar por el arbitraje. Algo de los que han sido favorecidos durante todo el torneo y durante los últimos años. Esa es la realidad. Pero a la vez también estaría bien llegar a la final. Y como les digo, poesía pura. Que la América en su peor torneo, aún estando en segundo lugar, con una plantilla mal armada. Con directivos que les vale madre el equipo junto con el dueño. Y a Chivas, que obviamente tiene miles de deficiencias. Pero aún así están en su mejor torneo de los últimos 10, 15 años. Y que la América les pase por encima, aún estando en el mismo lugar, sería algo fuético. Entonces, cualquier cosa sería favorable para la América. Lo único importante es que América llegue a esa final. Porque lo demás ya saldría sobrando en caso de que América fracase. Por ejemplo, en cuartos de final ante San Luis. Entonces, ¿cuál es la prioridad ahorita? Esperar que el América le pase por encima al San Luis. Y ya dependiendo de los rivales, pues ver quién nos toca en semis. Y pasarle por encima también a ese equipo. Que bueno, si llegaran a eliminar al Monterrey, el equipo que lo haría sería el Santos. Y si América llegara a vencer al San Luis. América se estaría enfrentando a Santos Laguna. Así que, Santos no me parece un rival muy difícil. Pero ya vimos en la liga que pues tampoco son un flan. Entonces, si el América no ha perdido contra ninguno de estos equipos que están en la liguilla. Eso no significa que son flanes. Muchos de estos equipos han empatado con el club América. Son pocos a los que el América les ha ganado. Pero bueno, eso es lo que tendría que pasar para que América venza a Chivas en una final. Ok, hablemos de bajas del club América. Porque esto es algo que ha estado sonando mucho. Y vamos primero con Roger Martínez. Y es que Roger Martínez es un jugador que tendría que haber salido de América desde hace... ¿Qué te gusta? Un año, dos, quizás tres. No porque me parece un jugador malo. No porque me parece un jugador horrendo. No porque me parece un jugador que ya en estos últimos torneos ya como que le vale madre. Quería cumplir su contrato. Y rinde cuando quiere. Entonces, eso no es algo que quieres en el América. Es un jugador que te puede sacar partidos espectacularmente. Es un jugador que ha aparecido en momentos importantes. Esa es la realidad. Pero, no puedes estar a la espera de que Roger te saque un chispazo. Y decir, pues ya con eso cumplió. La verdad es que no. Entonces, se va a acabar su contrato. Ya Santiago Baños confirmó que no se va a quedar en el equipo. Y me parece una decisión acertada. Ahora, ¿a dónde podría estar llegando Roger? Pues mucho se ha hablado de que quiere regresar a Europa. Se ha hablado de que podría llegar a la MLS. Que lo quieren en el Racing. Que es Toque el Boca. Que ustedes ya saben cómo está todo ese show. Lo hemos hablado miles, pero miles de veces. Ahora, hay una sorpresa. Y es que de acuerdo con Récord. Roger Martínez podría llegar al Cruz Azul. Ya que, obviamente, aparte de arrastrados. Aparte de arrimados. Aparte de absolutamente todo eso. Todo le quieren copiar a la América. Y están muy a gustos ellos. Tumbándole jugadores a la América. Y no digo que la América nunca lo ha hecho. Pero Cruz Azul ya tiene un patrón muy notorio. Donde empiezan a fichar ex campeones con el América. Y me parece absurdo. También porque su máximo goleador. Su ídolo máximo en toda la historia. Carlos Hermosillo. Es canterano del Club América. Que es también poesía pura. Porque es lo que ha sido el Cruz Azul desde siempre. Copiando a la América. Y luego abriendo los hicos sobre el Club América. América juega en el Azteca. Ellos juegan en el Azteca. América saca a Carlos Hermosillo. Ellos hacen ídolo a Carlos Hermosillo. Chaco Jiménez. Otro de sus más grandes ídolos. ¿Dónde jugó primero? Club América. Entonces, hay un patrón muy notorio. Pablo Aguilar. El Maza Rodríguez. Adrián Aldrete. El Shaggy Martínez. Juegan en el Estadio Azteca. O sea, son muchísimas cosas. Ya no sería extraño que se lleven a Roger Martínez. Pero aquí la cosa es. Si Roger Martínez quisiera llegar al Cruz Azul. Ese va a ser el dilema para ese equipo. Entonces, pienso yo que vaya a pasar. La verdad es que no. Creo que puede pasar. Sí. Sin lugar a dudas, todo puede pasar. Pero ya sería cosa de que le quieran pagar el sueldo millonario. Y quién sabe si Cruz Azul quiere hacer eso por Roger Martínez. Pero bueno, supongo que ya veremos. Otro jugador que se dice que podría salir de la América. O más bien que sí va a salir de la América. Es Jonathan Dos Santos. Dicen que tiene algo por ahí amarrado con un equipo de la MLS. Pero también ha sonado para llegar a los Tigres. Algo que yo veo muy, pero muy difícil. Pero recientemente un periodista que se me olvida su nombre. Una disculpa a ese periodista. Pero dice que Tigres estaría en busca de Pedro Aquino. ¿Y por qué me suena más lógico? Lo de obviamente Pedro Aquino en lugar de lo de Jonathan. Pues los que dijeron que Jonah podría llegar a Tigres. Estaban diciendo que querían sacar a Carrioca porque ya estaba viejo. Y pues no me parece que Jonathan Dos Santos tenga 25 años. Entonces Pedro Aquino obviamente sería la opción lógica. Además de que Tigres ya últimamente está muy obsesionado con comprar jugadores del Club América también. Ustedes ya saben, hay un patrón muy notorio. Pero obviamente también está ahí Culebro. Estaba ahí anteriormente Miguel Herrera. Ustedes saben. Pero sí lo veo como una posibilidad muy grande. Además de que Pedro Aquino, pues me imagino que quiere protagonismo. Perdón. Y en el América mientras esté Richard y mientras esté Fidalgo y el Tano Ortiz. No va a tener ese protagonismo que quizás él decía. Entonces no lo vería mal. Ya por último, Guido Rodríguez ha hecho las cosas fenomenalmente de su salida del Club América. En el Betis lo ha hecho de manera asombrosa. Es espectacular lo que está haciendo. Y en el Mundial pues quizás no jugó lo que se esperaba de él. Pero es campeón del mundo y nadie puede decirle absolutamente. Ha sido buscado por el Manchester United. Al igual que por otro equipo grande en el sentido de popularidad. Porque no me parece un equipo grande en general. Que es el Barcelona. El Barcelona al parecer de acuerdo con el Diario Record estarían buscando a Guido Rodríguez. Porque hay un jugador que se le está complicando. Amrabat que no lo conozco. No estoy muy al tanto del fútbol europeo. Pero dicen que se les ha dificultado ese fichaje. Y por lo tanto estarían dispuestos a comprar Guido Rodríguez. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? Pues se dice que el Betis estaría pidiendo alrededor de 30 millones de dólares. Entonces, ¿qué significa esto para la América? Que como América es dueño del 30% de la carta. Ellos estarían recibiendo 30% de la futura venta de Guido Rodríguez. ¿Qué sería esto en forma sencilla? Si Barcelona llegara a pagar 100 millones de dólares por Guido Rodríguez. A la América le toca el 30%. O sea, 30 millones de dólares. Esto no va a pasar. Quizás antes sonaba para 80, 90. Pero ahorita dicen que el Betis le puso un precio de 28.5 millones. Si lo queremos redondear a lo que sería 30 millones. Pues América recibiría a lo mejor 10 millones. Si es el 28.5 que se está mencionando. Pues estarían recibiendo alrededor de 8.5. Entonces, ya veremos cuál es la cifra que se llevaría a cabo en caso de que llegue a darse esto. Pero bueno, ya con eso termino el video del día de hoy. Deja un like. Suscríbete. Sígueme en Instagram. Todos los links abajo en la descripción. Te veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós.